... Amigos televidentes, cuando son las 1 y 30 de la tarde hacemos el presente avance informativo y nos trasladamos hasta el Palacio de Miraflores. Allí se encuentra nuestro compañero Carlos Rebete. Adelante, Carlos. A esta hora, como podemos apreciar, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro Moros, en compañía del primer ministro de Trinidad y Tobago, Kate Rowley. Están saliendo del despacho presidencial, esto con el objetivo de proceder a la importante firma de acuerdos en el Salón Sol del Perú. Debemos destacar que ha sido un encuentro con el propósito de estrechar y fortalecer las relaciones bilaterales entre Venezuela y la nación antillana. Un propósito específico, el desarrollo del campo Dragón, el cual se encuentra ubicado al noroeste de las costas de Trinidad y Tobago, específicamente las costas del estado Sucre. Una actividad que busca de alguna manera potenciar, como ya lo hemos dicho, la exportación de gas venezolano a Trinidad y Tobago. A esta hora, como podemos apreciar, ya se encuentran las personalidades presentes en el Salón del Perú, tanto el primer ministro de Trinidad y Tobago, Kate Rowley, como el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quienes van a proceder a firmar en breves momentos este importante acuerdo de entendimiento entre ambas naciones. ...de acuerdos entre la República de Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela. Daremos inicio con la firma de la hoja de términos para la elaboración del contrato de exportación de gas desde la República Bolivariana de Venezuela hasta la República de Trinidad y Tobago. Firman en nombre y en representación de PDVSA Petróleos Sociedad Anónima, ciudadano Manuel Quevedo. ¿Cómo podemos apreciar a esta hora el ministro del Poder Popular para Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, está procediendo a firmar este importante acuerdo? ...en nombre y en representación de National Gas Company of Trinidad and Tobago. También el representante de Trinidad y Tobago en relación a lo que es el equivalente... ...honorable señor Morir Pousas. ...en nombre y en representación de Shell Trinidad and Tobago. ...consolidar la integración energética bilateral con los principios de reciprocidad, solidaridad, complementariedad y el respecto de la soberanía de ambos países. ...satisfacer los requerimientos energéticos con el suministro de gas desde el Campo Dragón en Venezuela hasta la Plataforma Hibiscus en Trinidad y Tobago y lograr el beneficio económico para el desarrollo social de ambas naciones. de la declaración conjunta entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago. Firman, excelentísimo doctor Keith Christopher Rogley, primer ministro de la República de Trinidad y Tobago. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Con la firma de la presente declaración, afianzan los lazos de hermandad y cooperación que históricamente han guiado a ambas naciones, permitiendo la continuidad de políticas que contribuyan al bienestar de los pueblos, ratificando la condición de independencia y solidaridad como legado de los líderes sociales Eric Williams y Hugo Chávez Frías. Palabras del excelentísimo doctor Keith Christopher Rogley, primer ministro de la República de Trinidad y Tobago. Muchísimas gracias, señor presidente Maduro de Venezuela, miembros de su Ejecutivo, y en particular quisiera destacar al canciller y al vicepresidente ejecutivo de Venezuela, la señora Delsi Rodríguez, y a los colegas, miembros ejecutivos de la delegación de Trinidad y Tobago, en particular al señor Moses, nuestro canciller, nuestro ministro de Seguridad Nacional también. Destaco a estos dos funcionarios y al ministro Quevedo, quien se unió a nuestro equipo para que pudiéramos llegar a donde hemos llegado hoy. Quisiera así mismo reconocer la presencia de nuestros ejecutivos, de la empresa nacional de gas de Trinidad y Tobago, presidentes y ejecutivos de la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago, miembros ejecutivos de PDVSA, de la empresa petrolería nacional de Venezuela, y ejecutivos de la empresa internacional Shell, y de Trinidad y Tobago también. He aquí las personas, equipos, que, bajo la exhortación del presidente Maduro, con mi aliento y el de tantos otros, nos han traído a este momento histórico que hoy presenciamos. Lo que acabamos de presenciar es como a través de un lápiz y un papel hemos podido formalizar una situación que existe desde hace millones de años, pero que ahora se ha puesto de relieve para operacionalizarlo en beneficio del pueblo venezolano y del pueblo de Trinidad y Tobago. Geográficamente hablando, Venezuela es el vecino más cercano de Trinidad y Tobago. Geológicamente estamos conectados e históricamente hemos utilizado nuestros recursos de hidrocarburos como motores de ambas economías. Ha habido muchos cambios, a veces algunos no muy buenos, otros no tan malos. Pero recientemente, bajo el reciente liderazgo que hemos tenido y el liderazgo actual que tenemos en ambos países, se ha dado un nuevo ímpetu a nuestra cooperación en materia de nuestro legado, en materia hidrocarburífera. Trinidad y Tobago procesa y exporta gas natural y productos derivados del gas natural. Los recursos venezolanos en materia de gas natural nunca han participado en ese negocio. Pero después del día de hoy, lo que esperamos que ocurra en el futuro muy cercano es que el gas venezolano va a llegar al mercado internacional donde va a ser monetizado para beneficiar así al pueblo de Venezuela y al pueblo de Trinidad y Tobago. Una vez que esto ocurra, el cielo solo va a ser el único límite a las ventajas que podemos derivar de estos acuerdos. Hemos tenido intercambios sumamente provechosos en los últimos minutos y existe un consenso ya entre nuestros líderes en el sentido de que este modelo de cooperación entre Trinidad y Tobago y Venezuela este enfoque de buena vecindad entre nuestros países tiene promesas inmensas para nuestra cooperación en diversas áreas. El presidente Maduro, el presidente Maduro, que aquí presente está, quisiera agradecerle por haber acordado estas negociaciones, por haber cooperado con Trinidad y Tobago y por permitirnos llegar a este momento quizás un poquito más tarde de lo que habíamos previsto inicialmente pero nunca es tarde para iniciar este emocionante viaje que hoy iniciamos. Muchísimas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de Trinidad y Tobago, querido primer ministro, estimado compañero Kate Rowley y toda su delegación, canciller, ministros, ministras, siempre bienvenido. Y como le decía en la reunión que hemos sostenido por más de una hora y media, intensa, completa reunión, productiva y positiva reunión, siéntanse siempre nuestros hermanos de Trinidad y Tobago en su casa, en su patria, en su hogar. Y ustedes saben que los bolivarianos no hablamos por hablar. Cuando decimos que esta es la patria de ustedes, sientan en su corazón que esta es la patria común. Compartimos un espacio muy importante en el Caribe. Muy hermoso decir el Caribe, el mar Caribe. El Caribe nuestro. Caribe Oriental, el Caribe Suramericano. Somos caribeños suramericanos. Y estamos andando un camino necesario. Marcado por la historia, siempre marcado por la historia. Estamos unidos por la historia, por la geografía, por la geología, por la geopolítica. Y estamos unidos por el sentimiento compartido, de respeto. De amor. Que hay que seguir cultivando y mejorando. Hoy hemos tenido una buena jornada y un paso adelante. Seguimos avanzando, querido primer ministro. Y debe saber el pueblo de Venezuela y el pueblo de Trinidad y Tobago que seguimos avanzando en una dirección correcta. en lo que debe ser una asociación energética integral. Hoy hemos firmado un documento muy importante que va a permitir la generación de riqueza física, monetaria, para Venezuela y Trinidad y Tobago a partir de yacimientos conjuntos de gas. Hemos recorrido un espacio de doce años ya para ver cómo llegan los resultados concretos. Transformados en riqueza concreta. En el cheque que le llegue a Venezuela y el cheque que le llegue a Trinidad. con los numeritos de riqueza concreta. Transformando el gas de los yacimientos conjuntos de manera pacífica y en base a la cooperación y a las leyes internacionales transformarlos en riquezas que se transformen después en educación, en salud, en servicios públicos y en vida para los pueblos de Trinidad y Tobago y de Venezuela. Es algo único. Siempre lo resaltamos. Otros países en otros momentos han hecho guerras militares y se han matado por el petróleo y el gas que están en los yacimientos compartidos en la frontera entre un país y otro. Venezuela y Trinidad y Tobago le decimos al mundo tenemos fronteras comunes, tenemos yacimientos comunes y en paz los vamos a explotar para que esa riqueza que está ahí en el subsuelo beneficie a los dos pueblos en paz. Es un gran mensaje. Primer Ministro, querido Kate Rowling, un gran mensaje al Caribe, a América Latina y a la humanidad. Yo le decía al Primer Ministro Kate Rowling que tenemos que cultivar las relaciones de buena vecindad. Los países limítrofes tenemos que tener relaciones de buena vecindad. Todos. Los países de América Latina y el Caribe tenemos que tener relaciones de buena vecindad. pero tenemos que trascender hacia relaciones de hermandad. De cooperación concreta. Nosotros tenemos que ver el futuro del mundo. Cómo surgen grandes potencias, nuevas potencias de un mundo multipolar. La gran China, la gran potencia del siglo XXI. La gran Rusia, otra vez potencia en el siglo XXI. La gran India, por primera vez potencia en siglos. Surgen grandes potencias, grandes regiones y América Latina y el Caribe lo tiene todo para ser una región potencia. Y Venezuela apuesta todo su destino y todo su esfuerzo a que nuestra región se convierta en una región potencia. Potencia en el desarrollo económico, en el comercio, en el desarrollo energético, en el desarrollo científico, tecnológico, cultural, potencia integral, respetada en el mundo entero. Y superemos, superemos los viejos colonialismos, superemos los viejos esclavismos, los viejos y los nuevos. Los viejos colonialismos y los viejos esclavismos los superemos. Y podamos visualizar una región en paz, una región en cooperación, una región que supere la pobreza, la miseria, la necesidad y se estabilice hacia el futuro. Esta es la visión bolivariana que sembró nuestro comandante Hugo Chávez y que nosotros llevamos adelante. Una región potencia. Por eso es que me alegro mucho cuando hoy hemos conversado y hemos acordado avanzar en una asociación integral en el campo de la energía, en la explotación de petróleo, en el desarrollo de la refinería, en el desarrollo del gas en todas sus dimensiones. He dado instrucciones precisas al ministro del Poder Popular para la Energía y joven presidente de PDVSA, mayor general de la República, Manuel Quevedo, para que vaya de inmediato a Trinidad y Tobago a avanzar en los documentos y en los acuerdos para una asociación integral en petróleo, producción de petróleo, suministro de petróleo, desarrollo de refinación y el gas en todos sus aspectos. Agarrar nuevo impulso. Con la firma de este acuerdo, nuevo impulso, nueva energía y Trinidad y Tobago y Venezuela desarrollar la potencia que tenemos en esta zona. Es una gran noticia. También es muy importante y he insistido mucho el desarrollo del comercio. He invitado a la gobernadora del Delta Macuro quien les envía las aguas de Lorinoco todos los días a las costas de Trinidad y Tobago. He invitado al gobernador del Estado Sucre, Estado Oriental, Limítrofe, con Trinidad y Tobago. He invitado a la gobernadora del Estado Monagas para que ellos tres vayan a desarrollar el comercio de toda la región oriental venezolana con su hermana, con nuestra hermana Trinidad y Tobago. Para que Trinidad y Tobago se convierta en un gran abastecedor de las cosas que necesita el oriente venezolano. Sabemos que tienen productos de mucha calidad. Ya han llegado a nuestro mercado. Y también nosotros tenemos productos de mucha calidad que a ustedes también les gusta mucho. El ron, el café, el chocolate y muchas otras cosas más, ¿verdad? El pescado, los camarones, etcétera, etcétera. Así que desarrollan un poderoso comercio. de doble vía. El comercio lo logra todo. El comercio logra las inversiones, el desarrollo industrial, el desarrollo productivo. El comercio logra desarrollar la interconexión en todos los sentidos, por mar, por aire. Así que hemos ratificado la necesidad de desarrollar una poderosa relación comercial. Aquí está nuestra ministra de Comercio Exterior, a quien le he dado instrucciones precisas para reavivar, reimpulsar el comercio con mucha fuerza, con Trinidad y Tobago. Igualmente, el tema de la seguridad. Tenemos que seguir empeñándonos en un Caribe Oriental seguro, libre de narcotráfico, libre de terrorismo, libre de bandas criminales. Lo podemos lograr intercambiando inteligencia, intercambiando operativos conjuntos, intercambiando experiencias. Solo nosotros juntos podemos lograr abatir a las bandas de narcotraficantes. Venezuela es víctima del narcotráfico colombiano. Toda América Latina y el Caribe es víctima del narcotráfico colombiano, que ha crecido a una tasa de 35% anual en la producción de cocaína. Venezuela es territorio libre de producción de hoja de coca y de cocaína. Territorio libre. Tenemos 2.200 kilómetros de frontera con Colombia y tenemos que limpiarla todos los días de las lácaras que nos vienen de Colombia del narcotráfico. Todos los días las fuerzas militares, las fuerzas policiales, todos los días desmontando laboratorios. todos los días, miren, una batalla impresionante, heroica. Somos víctimas del narcotráfico que se produce en Colombia y es víctima toda América Latina y el Caribe, Europa, Estados Unidos, somos víctimas. Tenemos una buena experiencia en la lucha, pero es un combate casi sin límite. En el boxeo el límite es 12 rounds, aquí no hay límites de round, combate todos los días, todos los días contra el narcotráfico y las lácaras que nos vienen de Colombia del narcotráfico. Así que creo que podemos ayudar mucho con la experiencia compartida a la seguridad que tanto anhelan y aspiran nuestros pueblos. Yo quiero agradecer verdaderamente el esfuerzo que ha hecho sé personalmente el primer ministro que hay Rowling para que los acuerdos que hemos firmado hoy y los logros que se proyectan en el campo de gas hayan llegado a este buen puerto. Quiero agradecerle a la empresa Shell y quiero decirle a la Shell de Trinidad y Tobago, a la Shell de Venezuela, a la Shell internacional, estamos listos para trabajar y trabajar bien. listos. Si quieren venir a invertir inviertan todos sus recursos en el mundo en Venezuela. Venezuela es el paraíso para la inversión en petróleo, en gas y en Trinidad y Tobago también. Vengan a invertir en Trinidad y Tobago en Venezuela. Les tiendo mi mano a la Shell internacional, a la Shell de Trinidad, a la Shell de Venezuela y les tiendo mi mano a todas las empresas internacionales. Yo he lanzado un programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Estuve explicándole la fórmula nueva de la nueva economía con la cual hemos reformateado y vamos a reformatear la economía venezolana para bien. Apenas tenemos seis días del arranque del programa económico de la reconversión monetaria, de la reconversión económica y las cosas han arrancado bien. Falta mucho por hacer pero han arrancado bien. Y en ese marco del programa de recuperación económica ahí está nuestra ministra de inversiones extranjeras. Bienvenidas todas las inversiones. Vengan. Vengan a tiempo. Vengan rápido. Vengan con la chequera a invertir en Venezuela y a producir riquezas en Venezuela. Tomen el ejemplo de lo que estamos firmando hoy. Trinidad y Venezuela. Va a ser dinero dinero sobre dinero producido en base a riqueza compartida y con un objetivo la felicidad de nuestro pueblo. Así que les doy las gracias a la CHEL les doy las gracias a la compañía nacional de Trinidad les doy las gracias a PDVSA y les doy las gracias al primer ministro Key Rowling. Debe saber Trinidad y Tobago que tiene en Venezuela un presidente amigo y tiene en Venezuela un pueblo amigo y vamos a seguir avanzando. Este paso que hemos dado hoy nos dice que si se puede si se puede avanzar en nuevas relaciones de vecindad de hermandad de cooperación y de beneficio mutuo. Muchas gracias pues a todas y todos y que Dios bendiga al pueblo de Trinidad y Tobago y que Dios bendiga al pueblo de Venezuela. Amén. Escuchamos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro en lo que ha sido este importante acuerdo para firmar esta área bilateral para el desarrollo del gas en el Pozo Dragón ubicado en el Estado Sucre a través de Ivicus y luego llevaron a Pond Fortin para ser convertido en gas licuado. Con esta información retornamos nuevamente al pase a los estudios.